Martes 11 de septiembre de 2018 se cumplen 45 años del golpe de estado a Salvador Allende que le quitó la vida. Hoy todos los archivos reconocen ese acto criminal del gobierno de Estados Unidos pasando por un proceso democrático. En ese marco se está discutiendo que pare la represión contra el magisterio, que siguen haciendo evaluaciones punitivas, corriendo al magisterio, no buscando que haya mejor calidad educativa, sino en el marco de una mal llamada reforma educativa, que lo único que ha buscado es liquidar los derechos laborales del magisterio. La verdad es que ya lo dijo el presidente electo, el Obrador, que va para atrás la reforma. Aquí la inmensa mayoría de los legisladores estamos con la determinación de que va para atrás la reforma, pero a pesar de eso sigue la persecución, sigue el acoso, particularmente de gobernadores como el de Querétaro o el de Michoacán, que son un par de miserables, que deberán ser destituidos de sus responsabilidades públicas. Y por supuesto el gobierno federal con Otto Granados, otro tipejo, que desde la Secretaría de Educación Pública sigue instrumentando esta política punitiva, persecutoria, abusiva en contra del magisterio. Aquí desde el Partido del Trabajo hemos manifestado nuestra solidaridad. El PRI, el PAN y el Verde votaron, creo, porque no fuera de urgente resolución, este punto se va a acordar el exhorto, que es un llamado a que pare todo este proceso, porque esa reforma no va más. Vamos a restablecer además a los maestros que fueron despedidos por combatir esta mal llamada reforma educativa. Les mando un abrazo y aquí está, ese es el marco del debate en este momento.